grabando con mi celular, esta es parte de una cosa antigua, ya tiene como unos 200 años casi tal vez todo este río aquí se llena hasta unos 3-4 metros de altura cuando es invierno ahorita es verano pero no ha llovido aquí me estoy auto enfocando yo también y aquí con los muchachos que andamos también andamos de excursión de inspectores aquí, de buscatesoros y toda la cosa, y monedas, aunque no hemos hallado nada todavía pero todo esto acá es lo que vemos, lo antiguo ahorita son las 6 y 47 de la tarde es un lugar muy bonito, parece selva, hay muchos árboles grandes ahorita el río está seco, porque no ha llovido en dos meses muy bonito, este video lo vamos a poner en youtube cambio y fuera